El Laboratorio Agroalimentario de Santander, LAS, lleva más de cuatro décadas analizando nuestra leche y productos lácteos. Un equipo multidisciplinar de más de 20 personas trabaja cada día realizando el control analítico y verificando la autenticidad de las muestras que reciben desde administraciones, empresas privadas y comunidades autónomas. Leche líquida, en polvo, sueros, nata, mantequilla, quesos, yogures y otros derivados. En sus instalaciones de casi 2.200 metros cuadrados podemos encontrar cuatro departamentos que sirven de apoyo a toda la cadena del sector lácteo, desde los productores a la distribución. El Departamento Físico-Químico es el que mayor número de muestras realiza en materia de análisis de grasa, proteína, extracto seco, ya que es el laboratorio de referencia en materia de control de rendimiento lechero y en el sistema de trazabilidad de la leche, letra Q. En el Departamento de Instrumental pueden determinar, gracias a la última tecnología, en cromatógrafos y espectrómetros, la composición y perfiles en ácidos grasos, azúcares o compuestos que permiten conocer el tratamiento térmico de los productos lácteos. Estos equipos son capaces de detectar trazas de minerales, de vitaminas o medicamentos veterinarios y especialmente contaminantes medioambientales. Así pueden descubrir adulteraciones y otras sustancias que pueden ser perjudiciales para la calidad del producto y los consumidores. En el Departamento de Microbiología se ocupan de las características higiénico-sanitarias de la leche y además controlan que no haya presencia de patógenos nocivos para la salud en la leche y derivados lácteos, como E. coli, Listeria-SP o Salmonella-SP. El Departamento de Biotecnología está en plena fase de desarrollo de nuevas técnicas, entre las que se encuentran las famosas PCR con las que consiguen determinar, por ejemplo, las especies lecheras de las que proceden los productos lácteos y sus mezclas. Algo especialmente útil para los productos de calidad diferenciada. Gracias a la aprobación del Plan Estratégico de Laboratorios del Mapa 2020-2025, el Laboratorio Agroalimentario de Santander ya mira al futuro y se encuentra en un proceso de reorganización de sus actividades y servicios, para continuar siendo una referencia para el sector apostando por la identificación de especies por PCR en los productos lácteos, la diferenciación de la leche de pasto o de pastoreo y la creación de un aula de quesos DOP y GP desarrollando métodos de análisis organolépticos para control de la calidad de quesos de calidad diferenciada. Con el mismo compromiso, garantizar la calidad y autenticidad de la leche y los productos lácteos españoles para continuar siendo el país más rico del mundo.